Siguiendo con los últimos vídeos en los que nos introducíamos en los misterios de la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico, la superposición o el principio de incertidumbre de Heisenberg, hoy nos toca preguntarnos, ¿qué quiere decir todo esto? Durante el desarrollo de la mecánica cuántica, a finales de los años 20 y durante los años 30 del siglo pasado, los físicos debatían sobre qué quería decir acerca de la realidad esta teoría en base a los resultados de la mecánica cuántica y las ecuaciones que la describían. Entre estos físicos se encontraban Bohr, Einstein, Heisenberg, Pauli, Schrodinger, entre muchos otros. Las conversaciones entre estos físicos, tanto de carácter científico como filosófico, han dado lugar a uno de los debates más bonitos de la historia. Algunas de estas discusiones versaban sobre los comportamientos físicos de esta teoría y se apoyaban en experimentos mentales, mientras en otras se discutía si la mecánica cuántica era una teoría que describía objetivamente la realidad o solo era un conjunto de herramientas matemáticas que realmente no estaban describiendo lo que pasaba en el mundo subatómico. Pero antes de entrar en el debate, vamos a repasar unos conceptos que me he dado cuenta que no siempre se trata a la hora de discutir sobre este tema y me parece que son muy importantes. Y es que, ¿qué quiere decir interpretar la mecánica cuántica? La cuestión es que la mecánica cuántica describe asombrosamente bien la física de las partículas subatómicas. Es, de hecho, una de las teorías más precisas que tenemos en física. Sin embargo, debido a que es extremadamente contraintuitiva y que hay elementos que están descritos en la teoría pero que no se pueden medir, entonces cabe preguntarse, ¿estos elementos existen más allá del mundo matemático o solo nos sirven para hacer cuentas? Otra pregunta que también rondaba la cabeza de estos físicos es si hay elementos de la realidad que no están descritos por la mecánica cuántica, lo que es equivalente a preguntarse si es una teoría completa. Bueno, aquí hay muchos conceptos que pueden resultar confusos, así que vamos a hacer un esquema. Dividamos el espacio en dos. Aquí arriba tenemos el mundo sensible, aquello que podemos comprobar con experimentos, mientras que abajo tenemos aspectos que no se pueden medir. Este recuadro representa la realidad, es decir, los elementos de la naturaleza que tienen una existencia ontológica. Este otro recuadro representa la mecánica cuántica, que, de manera general, podemos asumir que puede situarse a los dos lados de la línea y que se solapa parcialmente con la realidad. Ahora vamos a analizar cada una de las regiones en las que se ha dividido el espacio. Empecemos por lo fácil. El recuadro del medio y en la parte de arriba representa elementos de la realidad descritos por la mecánica cuántica y que se pueden medir, es decir, experimentos de mecánica cuántica. A la derecha tenemos predicciones de la mecánica cuántica que se pueden medir, pero que no forman parte de la realidad. Es decir, aquí estarían experimentos que refutan la mecánica cuántica. A la izquierda tenemos elementos de la realidad que se pueden medir y que no están descritos por la mecánica cuántica. Vamos a llamarlo física más allá de la mecánica cuántica. Al otro lado de la línea tenemos cosas que no se pueden medir. Aquí, a la izquierda, habría elementos de la realidad que no se pueden medir, es decir, cosas subjetivas o, por ejemplo, la percepción del color rojo. Vamos a decir filosofía. Por último, aquí a la derecha se encontrarían las cosas que dice la mecánica cuántica, pero que no se pueden comprobar experimentalmente. Es el terreno de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Vale, pues, ¿cuál es la situación actual con la mecánica cuántica? Pues bien, aquí en el centro hay miles y miles de experimentos realizados desde los años 30 en cientos de laboratorios a lo largo del mundo. Una evidencia científica muy, muy sólida. Sin embargo, en este recuadro, pues, no hay nada. Ningún experimento de momento ha conseguido refutar la mecánica cuántica. Bien, aquí están las teorías que se conocen como variables ocultas y que asumen que hay aspectos de la realidad que no son descritos por la mecánica cuántica. Si estas variables ocultas existen, la mecánica cuántica es una teoría incompleta y hay ciertas cosas más profundas que explican los raros comportamientos que observamos. Aquí hay muchísimo que discutir, pero no por ahora. Dejaré esta parte para un próximo vídeo de esta serie. Ahora sigamos. Aquí a la izquierda hay cosas que no nos interesan para este vídeo y aquí las interpretaciones de la mecánica cuántica. Pero, ¿tenemos que preocuparnos por esto? Desde un punto de vista estrictamente científico, ¿deberíamos preocuparnos por aspectos de la realidad que no podemos medir? Bueno, la física es una ciencia empírica. Todo lo que salga de aquí queda fuera de su ámbito. Entonces, lo que hay aquí sí queda en el ámbito de la mecánica cuántica, pero ya no es un asunto de la ciencia, sino de la filosofía. Aquí hay que tener claro la distinción que habíamos hecho al principio. Todo lo que llamamos interpretación es porque estamos hablando de algo que no se puede medir directamente en el experimento. Si no fuera así, no estaría en la parte de abajo de la línea, sino en la parte de arriba, en la ciencia. De cualquier manera, es lícito que intentemos preguntarnos si hay algo aquí. Estos serían aspectos de la realidad que no podemos medir, pero que sí están descritos por la mecánica cuántica. Al fin y al cabo, es interesante plantearse cómo funciona nuestro universo y qué nos podría decir la mecánica cuántica al respecto, aunque sean cosas que no podamos llevar al laboratorio. Pero más que por consideraciones filosóficas, a veces se hace casi innecesario hacerse una idea de qué cosas está describiendo la mecánica cuántica. ¿Cómo tenemos que interpretar realmente la función de onda? ¿Cómo nos tenemos que imaginar un electrón en superposición? ¿Cómo podemos hacernos una idea mental del principio de incertidumbre o de la dualidad onda-partícula? Para algunos de los físicos fundadores era imprescindible dar sentido a estas preguntas. Aunque yo creo que hoy en día la visión dominante es que debemos centrarnos en la física. La mecánica cuántica es una teoría que funciona estupendamente y no debemos hacernos preguntas que van más allá de nuestras capacidades de realizar medidas en el laboratorio. Pero en este vídeo vamos a ver qué pensaban los padres fundadores de la teoría cuántica. Ah, y una última cosa. Como os imagináis, dejar esta puerta abierta a lo intangible y lo subjetivo, englobado dentro de una teoría científica como es la mecánica cuántica, ha supuesto un hermoso coladero de ideas pseudocientíficas de todo tipo. Pero vamos, que es evidente que por mucho intentar relacionar las ideas felices de estas disciplinas con las interpretaciones de la mecánica cuántica, no hacen que pasen al otro lado de la línea, al lado de la ciencia. Bueno, pues durante los años 30 se forjó una nueva idea de cómo interpretar la mecánica cuántica que actualmente sigue siendo parte del mainstream. La interpretación de Copenhague. Fue así denominada porque fue presentada por el físico danés Neils Bohr con el apoyo de Heisenberg y otros de sus colaboradores. Podemos resumir la interpretación de Copenhague en estos tres puntos. 1. La función de onda contiene toda la información del sistema, aunque no tiene por qué representar un objeto real, puede ser una descripción matemática. 2. El cuadrado de la función de onda representa la probabilidad de encontrar a un ente cuántico en un estado determinado, es decir, la interpretación probabilística de Bohr. 3. Cuando se realiza una medida, el aparato de medida interactúa con el ente cuántico y la función de onda colapsa. Tras el colapso, el resultado puede interpretarse de manera clásica. Atentos sobre todo al primer punto, el hecho de que la función de onda contenga toda la información del sistema. Esto quiere decir que si tenemos a un electrón en superposición, descrito por una función de onda, entonces no tiene un valor de momento ni de posición. Solo cuando realizáramos una medida, el electrón tomaría un valor determinado. De manera más tajante, podemos decir que el electrón no existe, de la manera clásica en la que entendemos la existencia de electrón, hasta que no lo observamos, hasta que no realizamos una medida y colapsa su función de onda. Esto es una locura, y por ello ha habido grandes detectores de esta interpretación. Por ejemplo, para físicos como Einstein, el electrón debía tener una posición un momento antes de realizar la observación. Una existencia plena, previa al colapso de la función de onda. De hecho, Einstein se mantuvo toda su vida en la posición de que debía haber variables ocultas que explicaran el comportamiento cuántico de la materia a un nivel más fundamental, y que acabara con los insentidos de la mecánica cuántica. Pero nuevamente, de esto toca hablar en otro vídeo de la serie. Ahora, centrémonos en las interpretaciones. Pues volviendo a la interpretación de Copenhague, he de decir que muchos físicos están bastante de acuerdo con esta interpretación. Sin embargo, hay un elemento que todavía sigue estallando cabezas en los físicos, que es el colapso de la función de onda. ¿A qué viene esta discontinuidad en el funcionamiento de la realidad? ¿Dónde y cómo y por qué se produce el colapso de la función de onda? Esto es algo que en el laboratorio difícilmente se puede estudiar, y donde además la interpretación de Copenhague tampoco se posiciona del todo. Pero este vídeo ya me está quedando bastante largo, así que vamos a seguir hablando de esto en el próximo vídeo de la serie. Decidme hoy que os ha parecido todo esto en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.